Hola y muy buenas a todos, culebrillas, culebrillos y amantes del sirope, soy el señor serpiente, eh, toro, venga, al agua, vengaos, oh, pobrecitos, soy el señor serpiente con un nuevo capítulo de Black Mesa para vosotros, bueno, y si os ha decidido, que os sepáis, y como sabemos que os ha decidido, bueno, pues una, no, puedo decir, una reacción extrapolitariana, eh, la madera, como podéis comprobar, vamos a hacer un experimento científico, si mojamos la madera, eh, ahí, uy, ahora es madera con ácido, eh, y ahora podemos mojarla, oh, hemos hecho un experimento científico, eh, pues acaso, no voy a ser burra, hombre, toma, pa' ti, nunca te voy a donar, Bien, a ti también, ah, thanks for care, uh, ah, bueno, murió de aburrimiento, digo yo, aquí hay una válvula, esta parte sí que no me acuerdo del todo y no sé yo si será fiel, 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 o modificada un poco, pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? Ahora, venga, come, come, venga, come, 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 come todavía, coño, no lo avientas Eh, vamos a enviar por ahí Y un buen botiquín Por cierto, una cosa me dijisteis, no se te habrá puesto en fácil otra vez, ¿no? Aquí veis que no, no me gusta, no me gusta jugar a los juegos en fácil, hombre, no siempre os juego en difícil o en general, coño, es en normal, pero, sí, esto sí me suena Hostia, qué diferencia de las planchas cuadriculadas de Half-Life a este, tío Pues bueno, ahí veis, eh, ¿veis ese enemigo que me gusta a mí tanto? Eh, sí, sí, ese enemigo, ah, come a mí Ese enemigo que me gusta a mí tanto, que son los altos en este juego, pues, ahora me voy a comer, ¿creas altos? Pues tomas altos en medio Eh, venga, a dormir Una popina Vamos a soldar Vamos a habituarnos bien que esta fase me acuerdo de ella medianamente y malo Bueno, nada, gracias por no tocarme los pies Eh, no, what the fuck No me jodas que... A ver Relájimos, pinchimos ¿Qué pasa por aquí? A ver, aquí arriba Ah, sí Carajo Déjame en paz dicho Vale, está bien, está bien Vamos a comprobar la calidad estructural del cristal, a ver si cumple con la normativa ISO 343 sobre protección de cristales en entornos de riesgo ácido y drogas Pero parece que aquí en el objetivo cumple con todos los estándares del ISO Estoy jugando con un culo de sensibilidad, pero a ver, colega Ya, ya, caution Un high radiate High radiate Yo que quisiera que haga, tío Eh, no No lo sé Ah, alojeo Tampoco, ¿no? Vamos a tirar la bobina, venga Al paredón, o al frontón, como queráis llamar Tampoco lo puedo mover Tampoco lo puedo mover No hay un interruptor por ningún lado No hay... No, me lo habré metido mal, tío Vamos a darle a comer esta vez De verdad, amigo Vamos a pintar las paredes un poco también Come, hombre, que eso sé que te gusta Yom, 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 eh, amigo Ah, ¿tampoco te gusta? Ay... No le gustan sus congéneres Qué tío más desagradable Tampoco es que... A ver, no hay más, colega O sea, sí, no hay más No hay más ¿No tengo que bañar en el ácido ahora o qué? Va a ser que no, ¿sabes? Aquí tampoco Por ahí llegué Ah, amigo Ah, amigo Yo también Perdón por el retraso ¿Ves? Estas cosas son las guays de estos juegos Que aquí te pierdes y te jodes Y buscas Y ya está Nada de... De... Venga Aquí, si te pierdes, te pierdes Y te buscas la vida Como un paisano Madre indestructible ¿Dónde se compra? ¿Dónde se compra? Quiero esta Recordar, chicos Y algún día hay un apocalipsis zombie Y compre madera Super inter-venocidante No sé qué No, 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 no Que zombies No, 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 no Hijo de la chingada Amigo, ¿qué tal? Zombies y aguratas Pero que tengo la edad Para entrar, tío Bueno Puede ser que no Así que volvemos a mi enemigo Número uno de Half-Life Saltos Cuando digo mi enemigo número uno de saltos Suele funcionar No sé por qué Voy a tener que decirlo siempre que voy a saltar Bien Y no tengo nada para darle Nomás clic con la pistola ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Eh! Ponme un... Ponme una tapa de científico Yo también quiero Cojones Te lo comparte ¡Eh! 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 Yo, como siempre, la tenía que cagar Uy, no hay aquí vida Para subir dos puntacos de vida que son Hay que... Hay que... Hay que... ¡Hay que arañar! ¡Eh! Aquí es donde estuve antes Esto es... Esto es decorado A ver si me he perdido algo O no... Algo más escudo O... No, no he perdido nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué graciosos sois! Todo muy bien conectado Majos Espera Espera No me estarás queriendo decir Juego No me estarás... Ah... 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 Estaba diciendo Yo ahora tengo que ir atrás Y voy a hacer menos saltitos A ver si... No me voy a hacer ni... Puta gracia ¡Coño! Oye... Gordon Ya sé que tu nombre indica Que eres una persona flácida y tal Y que eres un científico No un militar de élite ¡Te! A ver... ¡Saltos! ¡Corre! ¡Corre! Y... ¡Uff! Así que eres un científico No un militar de élite Pero hombre Es un saltito de nada Vamos a limpiar un poco Y una buena pantalla de cargando Y habiendo superado los obstáculos Sin mayor problema El señor serpiente se dirigía A... Pues no sé La verdad que... Me voy acordando de las zonas según pasan Ya que no me acuerdo ya De... De que había... En el pasado por aquí Vale... Un poco de vida Un poco de chispa por aquí Esto me acuerdo Pero no sé yo si exactamente Vamos a saltar un poco sobre la basura Hmm... Bueno primero Voy a buscar Voy a acercar De unas banaditas Que me puedan servir Muy bien por aquí Es más bueno Bien, bien Soy un paisano Y a mí me gusta caminar Que ya veo yo que Gordon Lo tengo un poco desentrenado No voy a ser... En fin Eh... 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 O sea... Tengo que hacer parkour Parece ser Eh... Cuidado Así... Eh... Que eres un científico de élite Eh... Por aquí... Y supongo... Que por acá... Eh... Botones... Píntame... Le dije yo al pintor Vamos a contaminar el agua Que se ve tan limpia y pura Ah... 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 Soy un malote Estoy contaminando el agua No... 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 Que hay cosas que hacen pupa No... 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 Así me gusta Soy un malote, tiro el PC al agua, esto lo tira por el DeiZ, este ordenador es una mierda. Yo creo que el DeiZ, no, iba a decir el DeiZ, aquí el colega, señor Juego, me hace más gracia por todas las chorradas que puedes hacer. A ver, vamos a sermificarnos, igual virgen, en una tribu. A ver, primero, mirad, no vaya a ser que, no, 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 no vaya a ser que me espere una muerte fatídica por un torno o algo. Digo yo que... The world is on fire. Vale, aquí están mis amigas, los discos, joder. Aquí como quitan poca vida, eh. Digo yo que tendría que haber una escalera por ahí, ¿no? ¿O qué? Voy a guardar por si acaso, voy a pasar por ahí abajo. No, 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 no. Eh, eh, uf, que joder. Te roza algo aquí y ya el pobre Freeman... Oye, científico de élite, no me defraudes, tío. He perdido cincuenta de escudo por dos roces. Y por aquí... ¿No ves? Venga. Aquí es cuando sale... Un cierto personaje que todos conoceréis que dice... ¡Ah, ah, ah! ¡No he tenido que mojar para nada! ¡Ah, ah, ah! Porque es un último que sabes abrir puertas. ¡Ah, ah! Gordon, tío, me estás decepcionando. Yo esperaba más de ti. ¡Ah! 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 Lo que he hecho ha sido su normal. Muy bien. Venga. Voy a ver ese recorrido... Que no quiero volver a perder escudo a lo tonto Asamos la cabecita Digo yo que pues habrá que seguir, ¿no? ¿O qué? ¿Qué decís vosotros, chicos? Parece ser, ¿eh? Aquí un amigo muerto Hola, señor amigo muerto Gracias por su magnum Gracias por la misa del metraje Venga, zaz, en toda la boca Pobrecito Gofres ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ya no es tan malote, ¿eh? Con dos tiros de magnum en la boca A ver, güey ¿Dónde tengo que ir ahorita? Díganme Estas falsas plataformas mola un mogollón O sea, tenéis que jugarlo O sea, si hay... Bueno Gofre Gofre Y pum Y nada Tenemos unos bichitos más ¡Eh, colegas! No te clares ni un poco, ¿eh? Que te hago aquí más agujeros Que un colador Vemos que la integridad estructural de las vallas es perfecta Con lo cual no me puedo meter por ese hueco ¿Por aquí? No, aquí viene solo a perder vida Parece ser Esa puta cabeza Pinche pendejo Huevón Conorrea Nada Habrá que seguir buscando cómo colarnos por esa... Por esa rendija ¿Será por ahí? No, por ahí menos, colega A ver, yo bajé una palanca ¿Para qué vale esa palanca? Parece ser que... Para que nuestro amigo gordo... Se llame el flaco Flacon Freeman Flacon Freeman Vale, veo que por aquí tampoco No veo un carajo Pero es que la integridad es textural y sigue perfecta por aquí y me cago en Ross Estos capas de militares Entre aliens Y luego que venga aquí un coleguilla Habrá que... Se me ha activado algún botón por aquí Ah, amigo Beba... Bobcola O Robcola O... A la vez Por si acaso, con cuidado Lo que hice fue apagar este trasto para que no me haga mierda Vamos de paseo Pi, pi, pi Que hay una pantalla de carga Pi, pi, pi Pues veamos, chicos Veamos qué nos depara Esa picadura de agua Colega Te va a quedar un tipito Después de Black Mesa Que te vas a poder hacer el culturista Ajá, muy bien Muy bien Este hueco es... Súper interesante Esto sí Estaba también En Half-Life Ya tardaba en morir Ya tardaba el señor Sarpy y Serpiente en morir A ver Cuidado Eh, eh Eh Ahora, venga Que no quiero ser... Una Pascola Eh, no, 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 no Déjate de pica tostes y pica chorrales Corre por si acaso La verdad que no sé cuán igual está esta fase Pero la verdad que me acuerdo del tema de las movidas estas que te aplastan y tal Cuidado No hay enemigos, ¿no? Ah, vale Supongo que esto lo tengo que cuadrar En alguna zona interesante A ver Ahí Digo ya Yo lo paso mal, ¿eh? O sea, sí, chicos Yo cuando hago estas cosas lo paso muy mal Joder Ahora Gordon a la parrilla, ¿no? Joder Casi ¿Es cosa mía o estoy volviendo a dar una U? Tócate la polla, colega O sea, sí Ahora, venga Gordon a la parrilla V2 Me voy a dejar matar Me voy a dejar matar Sé que esto es de Gaylord Venga, ala, quema Igual O sea, sí Parece que O Black Mesa te jode O no sé qué da gusto Aquí es cuando me funciona el cerebro Cuando me funciona el cerebro Y dice, no, tío, por ahí no era Mi cerebro Que es así Muy listo Y dice, ah, ya Pero bueno ¿Qué quise le haga, tío? Yo funciono cuando Cuando me da la gana Yo, gracias, cerebro Vamos a probar por aquí A ver Señor cerebro Yo no te caigo bien Ni Tommy tampoco Así que Tengamos esto Tranquilo, eh Tengamos la fiesta en paz Cuidado Cuidado Con las minas De los putos militares Uh Uh No Un muñón volador Qué divertido Y ahora es cuando el juego me dice Ah, tienes que volver a hacerlo todo Ah Y es cuando me cago en Dios Y cierro el juego Hago un raquete Y digo Pero espero que no A ver A ver si estoy yendo bien En cuanto empiezo a ver Hijos de su madre Os lo diré No tiene pinta, eh Tiene pinta que estoy yendo bien Gracias por la energía Ya no me siento desnudo Hey, colega Bueno Ya te decía yo Está viendo bien Estás en toda la boca Estás en toda la boca Venga A mamarla Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eh Uh Por si acaso Eh Cuidado No me jodas No me jodas Que esto es lo de antes Hay que tener que ir a por el otro No te digo yo, colega Ahora venga No me mato Ah Comerme Comerme, criaturas mías Comerme F8 Vamos a Usar la inteligencia de Orangután Y a ir un poco a contracorriente Eh Eh Ah, como no Un pasillo cerrado Tócate los huevos Entonces A ver Cuéntame Jue Oh ¿Qué demonios quieres de mí? Venga Eh Ahí Venga Eh 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 Ahí Ya no sé por dónde estoy yendo O sea, ya me he perdido No se voy a negar Vale Por ahí fui antes MWS Compose Vamos a probar por aquí Oh Aquí hay un montón Es de nada Eh Por aquí otra vez Ya Vamos otra vez Ahora No hay nada de campo Sí Otra vez tú Vamos a probar Yendo por ahí Shhh 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 Sé que tú eres un bohemio Esas cosas Pero Me jodas colega High Radiaton Area Eh 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 No 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 En principio Voy a que haciendo el mongol No te digo yo Cuidado 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 Uh Es que no tengo paradas A comer a mis amigos En fin En fin Chicos En fin Y creo que Hasta aquí el episodio de hoy Ha sido bastante largo Diría yo Después de esta bandera de carga Ha estado divertido Pero en serio No me acordaba Lo angustiante Pero divertidísimo Que es estas zonas Se despide Señor Serpiente Like y favoritos Por favor Entre que carga Y no suscribiros Para más Y nos vemos Cada día Chicos A ver si esto carga Entre mi mañana Para que veáis un poco Sabéis que me gusta Enseñaros un poco Donde va a empezar El siguiente episodio Y tal No sé Que son costumres raras De estas que De estas costumres Que yo creo que van saliendo Según Según juegas No sé decir La verdad que Y bueno Usando este tiempo De cargando Que parece No sé Que estoy cargando Black Mesa del tirón Me está gustando muchísimo Hacer esta serie Es súper divertidísimo Y es que Black Mesa Quien no lo haya jugado No sé a qué está esperando No sé a qué está esperando Porque se está perdiendo Un juegote Un juegote Por el precio de gratis Muy interesante Y nada Hasta otra